Síganme, los guiaré a la victoria muchachos, venga, venga, venga Izquierda, salta, a la derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, no, por aquí no, derecha Métanse, 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 métanse Corre, no me traen, no me traen Ok, démosle ready muchachos, vamos a darle luego de un mes Seguimos con los backrooms Bueno muchachos ¿Alguien me oye? Escribe en el chat si me oyen Y te escucho, pelotudo No mames, ¿y por qué no te muteas? Yo me muteo, pero no me silencio ¿Por qué no te muteas tú? Dale a silenciar en el Discord, mi chifo ¿Pero por qué no le das tú a silenciarse? Porque si pasa algo, yo voy a estar atento al Discord Ah, qué inteligente, pero si yo también quiero estar atento Pues muteate, o sea, una cosa es silenciarte y otra cosa es mutearte Claro pues, tú también puedes mutearte, ¿no? No, mira, es muy problemático, Suari Ya ves por qué no funciona esto entre nosotros dos, ¿ves? Ya ves por qué no funciona Que lo sepan, chat, que lo sepan Dale, abuti Bueno, no escuché, ¿qué dijo? Es igual que en tu foto, acá hay otro, acá hay otro Escucho a alguien, escucho a alguien Hola, ¿qué anda? ¿Dónde está Michu? A los tiempos, muchachos Hemos vuelto al sueño Nos volvimos a encontrar, nos volvimos a encontrar ¿Dónde está Suari? ¿Ven esto, güey? Así estaba mi casa el doble No 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 Pero Hola, Suari Eso es cierto Vale, no te escuchamos, ¿eh? No te escuchamos, Suari Ahora tengo que mutearme, va Ahora, Suari, ahora pues ¿Cómo cambiaron las tornas? No te escuchamos, Suari Espérate Diles que tengo que reiniciar porque No detecta mi micrófono Que lo voy a reiniciar ¿Ves? Eso te pasa Por discriminador No te preocupes, yo voy a apoyarte A pesar de que tú me discrimines A pesar de que tú me discrimines Yo te voy a seguir apoyando En las buenas y en las malas Porque eso es lo que hace un buen compañero Bueno, sigamos a Oye, dice Suari Que necesita reiniciar Porque no se ha acoplado su micrófono Ay, maldita Pero no lo detecta En audio no lo puedes poner En audio lo puedes poner Sí, pero creo que tiene que reiniciar el juego Ah, claro Ay, Suari Suari Espero que algún día sepas lo mucho que te gusta Dice, güey Ya la tienes que superar Pero yo no puedo Ser sincero Yo ni quiero Oye, ¿se dan cuenta que tenemos agua gratis Durante todo el rato? Es una bendición, hermano Encima es agua clara, bro O sea, esto debe valer millones, ¿no? Amigo Amigos Hola ¿Cómo estás? Hola, Michiku ¿Veis tú? ¿Sienes real? Sí, soy real Dame un beso para saber que eres real Es broma Es broma Sí, sí, sí Esto era una prueba para ver si es que eras tú el real Porque el verdadero Michiku diría Ey, ey ¿Sabes? Así que Tienes el real ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? A lo mejor acepto O sea A lo mejor acepto, ¿sabes? Ay, Michiku No sabía eso de ti, Michiku Y le pasa un beso en la oreja, ¿sabes? Oye, ¿sabes? Tengo una amiga que le gustaría eso Se llama Suari Hay que encontrarlo Y le ofrece eso Y si dice que sí, es él Y si dice que no, no es él ¿Va? A ver, vamos Qué delicioso Oye, no ¿Cómo sabes, Suaren? ¿Suaren? Ah, no sé Los veo muy conectados Ustedes dos, ¿eh? O sea, me dio miedo ¿Cómo? ¿Eres un estúpido? Hola ¿Cómo? ¿Aquí no? Aquí ¿Qué hacen acá? ¿Aquí? Pues, caminando Hola Pues, aquí es la salida No, aquí no Oye, ¿eres real? Oye, ahí está, ahí está, ahí está Suaren Ah, mira Ya las encontré, chicos Ay, a mí Verdad, verdad, verdad Suaren Ajá Eh Tengo miedo ¿Qué pasa? Eh ¿Qué pasa? Eh ¿Te puedo chupar la oreja? Quiero darte un beso, dice Se rió, se rió, se rió Se rió, se rió, se rió Ya, vámonos, vámonos Práctica ¿Practicaste eso con Duxo, Duxo? Te chupó la oreja No, no, no Venga, venga, venga Encontré Un camino Un destino Oye, está muy oscuro No se preocupen Pasen, pasen, pasen Acá me han dicho que está bien Déjate, déjate Alas, qué bonito Alas Ya lo sé, ya lo sé Está bonita mi casa, ¿no? ¿Qué bonito, amigo? ¿Esto te parece bonito? Sí, es mi casa A mí me da miedo esta cosa Estás acá solo Y da un poco de miedo La verdad que sí Es que todos Empecé a ir a 1921 Oigan, hay dos caminos, ¿eh? Es para acá, creo Gracias, Ale Gracias, es grande, Ale Ya, muchachos Preocupémonos Oigan, una pregunta Ya por curiosidad ¿Alguna vez Ustedes lo han salvado Los salvavidas? No No La madre Soy el único pendejo Ya, vámonos ¿Sí te han salvado los salvavidas? ¿Sí? O sea, ¿sí te has salvado entonces? Sí, la cosa es que La vaina Una vez vine de viaje Y O sea, ahí te tiraron esto, sí O sea, no La cosa es esto Había venido de viaje Y primera vez acá en Perú Me fui a la piscina Y en la piscina Quería Pensaba que yo sabía nadar Y pues me lancé De una especie de puente A una piscina Y la cosa es que no sabía nadar De un puente a una piscina Oh, my God Un puentecito que tenía toda la piscina Estaba bien bonito Y como, ¿por qué te tiraste, tipo? Yo te lo juro que pensaba que sabía nadar Pero cuando estaba dentro del agua No sabía nadar, hermano O sea, pensabas que sabías nadar Pero nunca habías nadado Sí Estaba todo pendejo, hermano Yo era chico Tenía, ¿cuánto? ¿Siete años? Ocho Y ya, pues Un recuerdo traumante Pero bueno, vámonos ya Yo de niño Quería no sacarte la línea de mi cuerpo Bueno, vámonos ¡Corren! Eso no pinta bien ¡Viene, corretita! ¡Quien se tropieza es Put! ¡Corran! ¡Ay, me corté! ¡Ay, me corté! ¡Ay, te lo que no! ¡Qué corto! ¡Sí, me corté! ¡Ay, me corté! ¡Sí, me corté! ¡Ay, me corté! ¡Sí, me corté! ¡Siga! Derecha No, por aquí no Izquierda, salta. A la derecha, a la derecha, a la derecha Izquierda Izquierda, no, por aquí no, derecha ¡Métanse, métanse, métanse, métanse! ¡Corre todo! ¡No me traes! ¡Izquierda, se abre! ¡Ah, p***! ¡Encima la silla! ¡Me caí de la silla! ¡No me caí de la silla! ¡Hermano, estoy haciendo una sentadilla eterna aquí! ¡Estoy haciendo una sentadilla eterna aquí! ¡Vamos! ¡No me caí de la silla! ¡No me caí de la silla! ¡Espérense un rato! ¡Voy a acomodar mi silla! ¡Ah, la mierda! ¡Muchachos! ¡Agarren todos los VHS! ¡No es difícil! ¡De paso, agarren la linterna! Ya saben, gente, vamos a buscar el VIHS ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah, de huevón! ¿Por qué me asusto de huevadas así, huevón? ¡Aguita de almendras! Ya, aprovecha, aprovecha. Tocaron el timbre, tocaron el timbre. ¡Vamos fuera del colegio! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Cómo? ¡Ah! No tengo linterna, por favor, alúmbrame un poquito. No, mira, está suyo simplemente. Chicos. Mira, si tocamos el timbre y nos vamos al lado contrario, podemos ir sobrevivir un poco, creo. No se puede, ya no. Solo es una vez. ¡Ya corre! ¡No! ¡Llegué, hijo de ese mal! ¡Pelotudo! ¡Dario, patequenme una linterna, por favor! Ya no hay más, eh, ya no hay más, ya no hay más. Hay que ir a la PC ahora, nada más. Mira, acá encima de la mesa hay una linterna. ¡Oh! Aquí está la PC, aquí está, en medio, amigo. ¡Préndete un bridge de Minecraft! ¡No, no uso! Ah, bueno. Estoy vivo. Mis huevos, mis huevos. Mataron, mataron un inocente. No veo ni pincho. Y decía 48. Señal de que sí falta una. Ok. Tocamos esto, hacemos la long play. Rapid play. Venimos aquí, observamos. Seguimos observando. Observando. Se mataron a alguien, un inocente. Le hago la bailadición, la bailadina. Ven, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Mataron a mí, me van a matar, me van a matar, me van a matar. No hay nada por acá. ¿Cuánto falta? Falta uno. No me jodas. Lo voy a encontrar, eh. Solo falta uno, hermano. Me quedo como un pendejo si es que muero. Ah, lo veo. Jódete. Qué hijo de su p... No. Qué hijo de su p... Madre. Pero qué mal... Qué huevo. Qué p... Cómo en la vaina me mentió así. Qué p... Tranquilos. 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 Cuando esté la luz apagada. Dale, regla que me acabo de inventar. Agarren linterna porque yo se apaga todo. Carajo. No te faltan. Faltan. Faltan pocos. Faltan pocos. A lo mejor hay que ver en la mesa. Ah, hijo de su p... Madre. Bueno. Confía en su Arian, hermano. Yo creo que él puede. Ya está. Ya está, God. Bien. Ya era hora, hermano. Ya decía yo, hermano. Media hora sin encontrarlo. Me dio raro. Ya está. Creo que esos son todos, ¿eh? Me lo jodió. Y ahora ya pasó. Ya pasó, creo. Me voy a morir por locura, muchachos. No. No puedo creer lo que me vayas a morir por locura. Tengo que hacerlo rápido ya. Tiene que tocar la pantalla, hermano. Oye, hermano. Está aún sí, aún no. La pasó. La pasó. Buena. ¿Creo? ¿GG? GG, GG. Vamos, vamos, vamos. Ve hacia la luz. Buena. Todos los que apostaron. Felicidades. Ahí estamos. Uh. ¿Qué tal de esto? Nadie sabe qué hacer. Amigos. Han pasado 84 años. Acá no es complicado. Solamente hay que subir. Lo logró. Esto es trover. Esto es trover. La mierda. Qué complicada. Es un milagro. No. A la mierda. Me voy a marear un montón, ¿eh? Aquí sí vale la pena ser espectador, amigo. Me voy a marear en esto. What the fuck. A la mierda. Qué mareo. Pero, o sea, da lo mismo. 94. ¿Llegaste? Sí. O voy a convertirme en un criminal. Ya no creo en nadie. Que me guaguacaría. Lo pasamos, gente. GG. Amigos. ¿Me escuchas? Sí, te oigo. Te escucho, ¿eh? Ah, ¿no lo escuchas a él? ¿Cuántos faltan? Es que es mudo. Ah, no, no. Oigan, oigan. Me escuchan, me escuchan. Sí. Sí, lamentable. ¿Cuántos faltan, Michi? Faltan dos, creo. Así me pasaba en el colegio. O sea, este y otros dos, o este y otro más. Oigan, dice que debemos estar dentro de las casas antes de que sean las 10 pm. Pero está el sol, tipo, no creo. Ala, qué bonita esta escena, mira. Ya vine, pe. Oye. Hola, amigos. ¿Qué pasó? No, me dio risa su peruano. Su arín peruano, me dio risa. Qué te burlas, qué te burlas. No, está bien, está bien. Estamos por buen camino, por buen camino. Te burlas. ¿Qué te burlas? Muchachos, hay que entrar a las casas antes de que sea noche, muy tarde. Ahí, ahí, ahí. Se está haciendo oscuro, se está haciendo oscuro. Chicos. Se está haciendo oscuro. Váyanse a una casa, váyanse a una casa. Esta es mi casa, esta es mi casa. No puedo hacer. No puedo hacer. Me muero, intoxicado. ¡Ay, vaya fuerte! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! Los dos estamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo, güey! Ya, ya, ahora sí. Ahora sí, podemos salir, podemos salir. ¿Hola? Hola, hola. Ahora sí, no me dejó hablar en el armario. Pero no entiendo. Y los chicos, se murieron los tal. ¡Ja, ja, ja! Te murieron los dos encima. ¿What the fuck? No se supieron esconder, creo. Bueno, vámonos. Uy, ¿te imaginas que se me haga de noche aquí? No, es que yo literalmente me tiro. Me tiro al charco que está fuera de mi caso. ¡No! ¡No! Aún estoy joven para morir. Aún estoy joven. Me niego a morir. La cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda. ¡Vamos! Y se está haciendo de noche justo, ¿eh? ¡Oh! ¡Chicos! ¡El juego de los payasos! ¡Yo tengo miedo! ¡Tengo traumas! ¡Yo tengo payasofobia! ¡El último mapa! ¡Y se viene Messi! ¡Ah, tiene un círculo! ¡Tócame! ¡Anca la derecha, viene por la izquierda! ¡Esto se volvió loco! ¿Puedo caer ahí? ¡Ah, caramba, caramba! ¡Estra estrella! ¿Se abrió? ¡Se abrió! ¡Ah, es muy buenísimo! ¡Se abrió! ¡Me voy de boca! ¡Ojo! ¡Qué miedo, amigo! ¡What the fuck! Dice, solo puede atacarte cuando no lo ves. Mira tu espalda. Es horrible, amigo. Es como la feirofobia. No, no, todo es Roblox. El pene guay. ¡Es horrible! ¡Mierda! ¡Desapareció! ¡A la verga! ¡No sabía! ¡Era paraguayo! ¡A la mierda! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Espalda con espalda! ¡Alguien tiene linterna! ¡Vamos con el de la linterna! ¿Lo tenemos que ver o no lo tenemos que ver? ¡Duxo, Duxo! ¡Tú eres el único que tiene linterna! ¿Lo tenemos que ver o no lo tenemos que ver? Tienes que verlo cuando está en tu espalda. Si está de espalda... ¡A la madre! Tengo un truco. Gira sin parar. ¿Y a qué tenemos que hacer? Dice, güey, ya la tenés que superar. ¡A la mierda! ¿Cómo murió? Soy el real bufaza. Hay que buscar una linterna. Escuchen, escuchen. ¿Quién tiene linterna? Mira, ahí hay una encima de la mesa. Y esa es la que ya agarré hace rato. ¡Ah, me la quita! Voy a aprovechar en buscar más linterna. No se preocupe. Dicen que tenemos que aguantar 100 segundos y después subirnos a la montaña rusa. A ver, ¿nadie lo mire? Ok. Espalda con espalda. Nadie lo mire ya. Todos miren para allá. Todos miren para allá. ¿Pero no era verlo más bien? No, pero para que se active. No, no lo veas. No lo veas. No lo veas. Ustedes miren para allá y yo para allá. Creo que el carrusel no entra igual. O hagan 360 y ya. Este baile que es una bomba. Si me muero, en cualquier caso... Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, mierda. Se alumbra con la linterna. Ya veo. Me avisan donde lo ven. No, 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 no. No me lo creo. Aquí está. Aquí está. Lo alumbro, lo alumbro, lo alumbro. Si me muero, me agarran. La linterna. ¿Cuánto porcentaje va? 88. Bien, bien, bien. 89, 90. Ahí viene de nuevo. Por delante, por delante, por delante. Ah, payaso. 96. 97. Ok. Sube, sube, sube. 99. Viene, viene, viene. ¿Podemos subir? ¿Podemos subir? ¿Cómo le damos? Denle la F en el carrusel. Uy. Uy. Yo quería estar ahí, en el carrusel, junto a ustedes. Ay, no, este maldito nivel. Ya. Ok, este es el nivel. Cuatro linternas, cuatro linternas, amigos. Cuatro linternas. Ya, 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 ya. Acá, si quieren pasarlo, tienen que escuchar, eh. Este nivel es el más maldito de todos. Sobre todo, al comienzo es fácil, ¿ok? Más adelante tenemos que guiarnos por el sonido. Primero, tenemos que llegar a una zona en donde luego va a ser todo. Todo oscuro que ni siquiera la linterna nos va a poder, este, alumbrar. Por acá ves. A la mierda. Y para ello vamos a tener que tener como unos aparatos que son como unos dots que pintan. Y con eso que pintan vamos a tener que averiguar el camino. Y nos va a seguir un bicho. Nos va a seguir un bicho que cuando se nos acerca tenemos que quedarnos quietos. Y no hacer ningún movimiento para que no nos ataque. Como Emily wants to play. Efectivamente. O sea, ¿cómo sé cuándo me tengo que quedar quieto a correr o qué? No, por el momento no. Acá, acá sí. Ya, ven este lugar. Y a cada uno agarre uno de estas cosas amarillas. Ah, Dios. Ok. Ya, equipénselo. Presionen Y y equipénselo en tu mano dominante. Yo no tengo, yo no tengo, pelotudos. Alí agarró. Agarraron, ¿no? Alí agarró. Ok. Acá lo único que va a valer va a ser eso. Porque si presionan click, si mantienen el click, van a poder pintar. Vi uno rojo. Vi uno rojo, ¿eh? Sí, el rojo es el bicho. Presiona la I y ponle tu mano dominante y luego presiona la 1. A la mierda. No entiendo nada. Este nivel es horrible. Oh, rojo. Uy, 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 rojo. Cuando el rojo esté muy cerca, quédense quietos. No se muevan. Chicos, ayúdenme, ayúdenme. Está muy cerca. ¿Dónde estás? Mira. Está demasiado cerca. Cuando puedas, mantenga el click un rato. No, ya, no, ya. E intenta pintar todo lo que puedas. Uy, ahora cambió a amarillo. Uy, por acá hay bastante camino. Ok, estoy cerca de la salida. Si sigue en el camino rojo y luego cambia a amarillo, siga en el camino. O sea, mientras cambia el color, por ahí es. No, cambia de color cuando tomas algo para la cordura. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está la salida. Y de hecho, este es el final, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Y a la derecha. Ahí, y ya está. Qué bonito es eso. ¿Dónde? Ah, guapa. GG, llegamos al final, ¿eh? Escapamos, muchachos. La cordura ahí, ten rápido que me muero. También a ti, usuario promedio. He vuelto. Era una noche de 1991, estaba en mi casa. Tenemos la salida de abajo. Tu casa se parece a la de Michifú, Manta, inundada. Eh, sí. Eh, ¿what the fuck? Amigo, estamos en el marra. Están casi en Michifú. What the fuck? Eh, un bote. Eh, mira el Rappi llegó. Es el Rappi, Michifú. ¿Ojo, ojo? ¿Hola? ¿Cómo les decía, hijos míos? Todo esto fue, fue parte de los cuentos de Doug. ¡Se me va a ocurrir! ¡Uuuuh! ¡Exacto! ¡Lo pasamos! ¡Yay, yay! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!